Carta 180 A Pedro, Marqués del Monte en Santa María, cuando era senador de Siena. En nombre de Jesucristo crucificado y de la dulce María. A vos, reverendísimo y carísimo Padre en Cristo, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, os escribo y me encomiendo con deseo de veros siempre observar los mandamientos de la ley de Dios, sin los cuales ninguna criatura puede tener en sí la vida de la gracia. Ninguna hay que por nobleza, riqueza, gobierno, prosperidad o grandeza, pueda rehusar o excusarse de ser capaz de servir y observar los dulces y santos mandamientos, dados a nosotros por la primera y dulce verdad, el cual fue regla y dijo, yo soy camino, verdad y vida. Oh reverendo Padre, mirad a nuestro dulce Salvador, dador de la ley, y cómo Él mismo la quiere observar a la perfección. De gran confusión y vergüenza debe ser al hombre ver que Dios se ha humillado a Él. Por eso, si la razón se pone a pensarlo, nunca levantará la cabeza contra Dios, por soberbia ni por grandeza que tenga. Oh dulce, inestimable y amada caridad, te has hecho siervo para hacer al hombre libre y entregado a la muerte para darnos vida. Te has escarnecido hasta la afrentosa muerte de cruz para darnos la honra que perdimos por el pecado de la desobediencia. Ahí, a causa de la rebelión contra los mandamientos de Dios, encontramos la muerte, y cada día caemos en esa muerte eterna al trasgredir la dulce voluntad de Dios. Vino el Cordero Inmaculado, degollado, al árbol de la cruz, ardiendo al fuego de la divina caridad, y nos devolvió y restituyó la gracia con su santa obediencia. Os ruego, pues, dulcemente, en el dulce Cristo Jesús, que sigamos el camino y norma de los verdaderos y santos mandamientos, observándolos hasta la muerte. Puesta la memoria en la sangre del Hijo de Dios, a fin de que nos animemos a cumplirlos. Cuán dulce es la servidumbre que hace al hombre libre de la esclavitud del pecado. Dividamos ahora estos mandamientos en dos partes, amor y dilección a Dios y al prójimo. El amor lo fundaremos en un santo temor reverencial, y preferiremos la muerte a ofender a lo que amamos, no por temor a la pena, sino porque Dios es digno de ser amado, por ser suma y eterna bondad. Cuanto más améis a Dios, tanto más se extenderá vuestro amor al prójimo, socorriéndolo temporal y espiritualmente, según los casos y el tiempo exijan el socorro al prójimo. Así se cumplirá la voluntad de Dios, que no quiere sino nuestra santificación. No digo más. Os recomiendo, en cuanto a mi alma, dos platos de que os hablará el señor Francisco, portador de esta carta. Uno es el monasterio de Santa Marta, donde hay perfectísimas siervas de Dios. El otro se refiere a la señora Tomasa, gran sierva de Dios, y a mi carísima madre, Lapa. Si de veras no fuera razonable, no lo pediría. Os pido encarecidamente que lo solucionéis lo más pronto posible, porque no tenemos demasiado tiempo. No digo más. Enamorados y bañados en la sangre del Hijo de Dios. Bendecid de mi parte especialmente a mi Hijo y a todos los demás. Jesús dulce, Jesús amor.